Pobre diablo Se dice que se está visto por la calle vagando Llorando por un hombre que no vale un centavo Pobre diablo Llorando por un pobre diablo ¡Elién! Que pa' lo achate Pobre diablo Se dice que se está visto por la calle vagando Llorando por un hombre que no vale un centavo Pobre diablo Llorando por un hombre que no vale un centavo Que no te valorizo, no sé Que nunca lo hará Que solo te quiso llorar Pero tú no amas Que no te valorizo Cuando te puso un hechizo Que solo te utilizó Y hasta te embarazó Pobre diablo Se dice que se está visto por la calle vagando Llorando por un hombre que no vale un centavo Pobre diablo Llorando por un pobre diablo Llorando por un hombre que no vale un centavo Vime por un hombre que no vale un centavo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!